Durante la semana de la fiesta de Santa María Magdalena, visitamos la orilla del Mar de Galilea, en busca de los restos de la ciudad donde vivió la discípula de Jesús. Las prismeras excavaciones en Magdala, en los terrenos adquiridos por la custodia de Tierra Santa, comenzaron en noviembre de 1971, dirigidas por Fray Virgilio Corvo y Fray Stanislao Lofreda. Las excavaciones continuaron en años siguientes gracias al compromiso del Estudium Bíblicum Franciscanum. Las primeras excavaciones las hizo el padre Corvo en la década de 1970. Se descubrió una parte de la ciudad y sobre todo la plaza. La mayor parte de las excavaciones se llevaron a cabo entre 2006 y 2012. Una serie de excavaciones dirigidas por Estefano de Luca, para la custodia de Tierra Santa, ha sacado a la luz las ruinas que todavía se pueden ver hoy. Sobre todo sacaron a la luz un puerto de la ciudad de Magdala, de época romana. Es un hallazgo muy importante, que define muy bien la importancia de esta ciudad en la región, desde el punto de vista económico y también militar. En 2008, el descubrimiento de las piscinas termales también sacó a la luz valiosos lotes de cerámica, jarrones de perfumes y joyas. Uno de los resultados más importantes, el descubrimiento del monasterio bizantino y los edificios de la ciudad romana. Con la campaña de este año hemos retomado el trabajo aquí en Magdala para intentar reconstruir, o mejor dicho, entender las distintas fases de la ciudad, cómo ha ido evolucionando la ciudad a lo largo del tiempo, desde finales del periodo helenístico hasta llegar a la era islámica. Para la doctora Katia Citrin-Silberman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en los periodos islámico y medieval, es interesante ver qué pasó con los lugares cristianos durante el dominio islámico. Y también tiene una teoría sobre el desarrollo de la industria azucarera en la región. Los siglos XII y XIII son periodos de desarrollo de la industria azucarera. Cuando hablamos de azúcar pensamos en Sudamérica, pensamos en Brasil, pero en realidad toda la historia del azúcar empezó aquí. Y Magdala también podría jugar un papel en el rompecabezas de la industria azucarera en esta región. En las últimas décadas ha habido muchos cambios en la orilla del lago. En la zona de los Legionarios de Cristo, adyacente al recinto franciscano, las excavaciones han sacado a la luz una antigua sinagoga y un bajo relieve con una antigua representación de la menora. Hoy, dos frailes de la custodia de Tierra Santa custodian el yacimiento arqueológico, junto a voluntarios, y sirven en los santuarios cercanos a Magdala. Creo que para los voluntarios la experiencia de participar en las excavaciones es un yacimiento tan importante como Magdala es ciertamente especial, tanto como experiencia personal como por la posibilidad de estudio que puede ser utilizada en otras áreas arqueológicas. Por un designio de la Providencia, el primer día que venimos aquí a cavar fue el día de la fiesta de Santa María Magdalena. Tal vez hayamos tocado algunas piedras de su época. La experiencia de estar juntos y participar en las excavaciones fue muy bonita y muy alegre. Las excavaciones de Magdala tienen el gran mérito de haber contribuido a la comprensión de la vida en torno al lago de Galilea en tiempos de Jesús. Y también nos acercan, de manera extraordinaria, a la figura de María, la discípula de Jesús. El 22 de julio, en la Basílica del Santo Sepulcro, los frailes de la comunidad celebraron la misa por la fiesta de Santa María Magdalena, la fiel seguidora de Jesús, que estuvo bajo la cruz, la primera a la que en la mañana de Pascua el Señor se apareció llamándola por su nombre.